Así es como va nuestra capita amigas, vean, tiene una caída muy bonita, este es un hilo de pescadora, va a necesitar muchas más vueltas para lograr el tamaño, porque es delgado, aquí vean, llevo un rombo y ya estoy trabajando acá el segundo. Y aquí se le notan ya las costillitas que estamos haciendo, está quedando precioso, anímense a hacerla y les gustará. Vamos a continuar hasta dejar este otro rombo terminado más o menos, es lo mismo, todo es repetir, repetir, de este que hemos terminado nos podemos guiar de hacer este. Bien, continuando aquí, ya hice mi abanico, mis cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas vamos a hacer, y para continuar este rombo vamos a observar este, este es esta parte, estos cuatro pilares están aquí, los ocho pilares es la otra vuelta, esta, ahora vamos a hacer esta, vamos a hacer dos puntos aquí en estas cuatro cadenitas, dos, hacemos los ocho de aquí y dos más aquí, que sería, ah, y hay que dejar los dos aquí en medio, uno, dos, tres, es la tercera vuelta, uno, dos, tres, vamos a hacer la tercera, trabajando, ponemos dos aquí, tres acá, para que sean cinco, dejamos dos, trabajamos tres y hacemos dos aquí, serán cinco, dejamos dos, cinco, hacemos las cuatro cadenas y vamos a hacer medio punto aquí, aquí, vean, aquí, cuatro cadenas y hacemos nuevamente el rombo, esto es, todo es repetirlo, siempre después del abanico, antes y después van los cuatro puntos, cuatro cadenas y medio punto, perdón, aquí nos toca, hacer los dos pilares, y aquí, por detrás de la cadenita, tres de estos grupitos que están acá, tres, haganlo con la costillita, así, con la cadenita por detrás, que cuando ya esté terminada toda la capita, los rompitos se ven muy hermosos, porque se les ve esa, esta orillita de aquí, bien, ya tenemos los cinco, hacemos dos cadenas, dejamos dos y nos vamos a hacer tres más, tres, de este grupito, una, les recuerdo que si quieren hacerla de pocas vueltas, hay que usar un estambre más grueso, no mucho, porque quedaría muy mal, como parada, sin caída, el tan bebé, o, cuál es el otro, el del gato bebé, un estambre, que sea de ropita de bebé, y se plancha a vapor, para obtener esa caída tan bonita que, que tienen las capitas, bien, hacemos dos pilares, en esta cadenita de cuatro, esta era una cadenita de cuatro, y aquí, miren, ya nos quedó, bien, es lo mismo que está en este, esta hicimos, en la siguiente vuelta vamos a disminuir, dos, luego, otra vez dos, hasta que nos queden cuatro, y se va haciendo lo mismo, lo mismo, aquí son cuatro cadenas, todas las separaciones son de cuatro cadenas, todas, no nos vamos a confundir, vean, una, dos, tres, cuatro, nuevamente, y vamos a trabajar otra vez, lo mismo, si se sienten confundidas, deténganse un poquito, y revisen el primer rombo que tengan terminado, a veces esta cadenita nos confunde, esta que queda un poquito larga, del pilar este, tenemos que hacer, vean que son cuatro cadenitas, que hay aquí, vamos a dejar dos, en la tercera hacemos el primero, y en el cuarto el segundo, esta, es del pilar, va a ir por detrás, queda un poquito largo, pero ahí se va a acomodar, recuerden, tenemos que tener cinco, hay que contar perfecto, porque si uno se nos pasa, ya no nos va a quedar ese rompito bien, dejamos dos, y nos vamos, a hacer nuevamente cinco, tres aquí, y dos que vamos a aumentar acá, inscríbanse amigas a mi canal, que voy a estar subiendo algunos trabajitos, voy a subir todas las capitas, que me he hecho poco a poco, las voy a ir subiendo, no soy muy buena para enseñar, pero, si tienen alguna duda, búsquenme en mi face, bien, terminamos la vuelta, aquí está, esta es la, uno, dos, la tercera vuelta, de este rombo, vamos a empezar la cuarta, recuerden, haremos cuatro pilares, ocho pilares, cinco y cinco, separados dos cadenas, dejando en medio dos sin trabajar, y ahora vamos a disminuir, nos toca esta vuelta, vamos a disminuir dos veces, en esta vuelta que trabajaremos, dejaremos dos sin hacer, y trabajaremos ocho, son estos de aquí, y en la vuelta que sigue después, ya cuatro, para, terminar este rombo, bien, como siempre, nuestro abanico, nuestras cuatro cadenas, cuatro cadenas, medio punto aquí, cuatro cadenas, nos toca hacer aquí, medio punto, cuatro cadenas, y dejamos dos, sin trabajar, y haremos, nuestro primer pilar, en el tercer pilar, de esta vuelta, vamos a hacer ocho, aquí hay, dos, tres, cuatro, cinco, dos van aquí adentro, y, una, dos, tres acá, son ocho, dos van aquí adentro, dejaron la tele prendida, bien, perdón, cuando se me apaga, cuando me llega un guato, un mensaje del Face, se me apaga mi celular, luego grabo otra vez, pero, me da fugida, ya lo dejo así, por eso de repente, se interrumpe, la grabación, bien, aquí están los ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dejamos dos y dos, de cada lado, esta ondita aquí, se va a empezar a trabajar un rombo más, de aquí, vamos a hacer cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro, medio punto, una, dos, tres, cuatro, medio punto, aquí es donde vamos después a trabajar uno más, aquí, uno, dos, tres, cuatro, dejamos dos, si ven, todo es repetir lo mismo, aquí adentro van dos pilares, vamos a trabajar aquí tres más, nuevamente vamos a hacer aquí nuestro cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas, y nuevamente vamos a empezar a hacer nuestro rombo acá, disminuyendo dos, vean, así nos va quedando, estos espacios son para aquí, en la siguiente vuelta vamos a hacer cuatro pilares, dentro de estos espacios, aquí, y nos vemos terminando toda esta vuelta, para terminar a este, este rombo, bien, aquí, así va quedando el cuello, recuerden, métanselo a su cabeza, y que les entre muy bien, lo doblamos, y vean la caída tan bonita que tiene este hilo, por eso la quise hacer en hilo, pero en estambre, como les dije, planchado, se ve igual, se ve igual, planchado, pero a vapor, tiene la misma caída, se le forma, bien, empezamos como siempre, el abanico, cuatro cadenas, medio punto, cuatro cadenas, y en este espacio que armamos aquí, vamos a empezar, nuestro nuevo rombo, este tejido solo, se va armando, solo se van formando los rombitos, ahí les va indicando bien, donde van, solo deténganse, observen, vean, aquí está, esta ondita, es esta de aquí, aquí está, aquí se nos va a ir formando, en las dos esquinas, esta línea aquí, aquí estas líneas, se ven bien bonitas, ya cuando está terminado, como ven, aquí vamos a empezar uno, acá otro, en todas estas onditas alrededor, vamos a empezar, y vamos a terminar a la vez, nuestro, anterior rombo, bien, entonces nos tocan, cuatro cadenas, siempre serán, cuatro cadenas, vamos, nuevamente a disminuir dos, dejamos dos sin tejer, y hacemos nuestros últimos, cuatro pilares, yo este, la estoy haciendo con el gancho del cuatro, no tiene que quedar un gancho muy chiquito, del cuatro, aquí dejé dos, vean, ya se formó, acá armamos uno, vamos a empezar a hacer uno, y acá vamos a terminar este, ahora nos tocan cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, medio punto, ven, o miren, aquí hice algo mal, se me olvidó el medio punto, después de los cuatro pilares, aquí vamos a hacer el medio punto, les comento, cuando hice la primera, así me pasaba, tenía que desbaratar, porque siempre me comía, esos medios puntos, cuando yo iba terminando, la vuelta me daba cuenta, ahorita no, no tengo gráfico, esta se, la publicó una vez, en un grupo, una persona, que se llama Guadalupe, creo, no recuerdo su apellido, me enamoré así, wow, me gustó, miren aquí ya puse, después de los cuatro pilares, medio punto, esto, si recuerdan siempre, antes, y después de los cuatro pilares, va a ir un medio punto, acá igual vean, medio punto, y medio punto, eso si lo recordamos, espero que no, no sé, no equivoquemos tanto, pues si les comentaba, ella publicó en la capa, y todo el mundo le decía, cómo, cómo, explícanos, y nada, no había señales, esa noche, yo no pude dormir, y de mis cuatro neuronas, creo que me quedó una, hasta que no, estuve toda la noche, toda la noche, ponía cadenas, ella me resolvió, algunas preguntas, pero ya, ya, ya la había sacado, hice un pequeñito, paso a paso, y lo compartí, y muchas, lo hicieron, bien, cuatro cadenas, medio punto, vean, aquí terminamos este, cuatro cadenas, medio punto, hacemos aquí, en este espacio, los cuatro pilares, cuatro cadenas, y medio punto, aquí vamos a cerrar, este otro rombo, y si, no se nos olvida, que antes de cerrarlo, van los, el medio punto, y los cuatro cadenas, antes y después, de estos cuatro pilares, dejamos dos, no será más fácil, darnos cuenta, de que los medios puntos, van, antes y después, de cada, pilares que hagamos, en el siguiente video, les voy a enseñar, como hice yo la orilla, y como le puse, en el cuello, un adornito precioso, si tienen por ahí, cuentitas, de madera, yo utilicé, un rosario de madera, que se me había roto, cuando hice la mía, de las pulseras, cuando nos quedan, bolitas de plástico, que tengan su agujerito, consíganse, tres, de un lado, y tres del otro, para la tira, que va en el cuello, si combinan, o no combinan, ya es lo que les guste, bien, dejamos dos, una, dos, tres, cuatro, medio punto, una, dos, tres, cuatro, y aquí, a empezar a hacer, los cuatro pilares, para el siguiente rombo, bien amigas, nos vamos a ver aquí, cuando ya tengamos, varias vueltas más, ok, en el siguiente video, la tendremos ya, con las vueltas, que nosotros queramos, miren, aquí va uno, dos, y así se van a ir, viendo, tres, cuatro, cinco, los que ustedes gusten, míransela, y van viendo, según su hilo, yo creo que esta va a llevar, varias, por el, hilo delgado, y en el siguiente video, hacemos su orilla, y el acabadito del cuello, ok, espero que les guste, gracias por ver el video, Hilo, el rápido nivel, o la niñez? Hilo, y no se ha servido, ¿está verificado? y el aceite, ¿verdad? Gracias.